Ranchito de mis amores que allá entre la sierra está cubierto de lindas flores, de lindas flores cubierto está se halla muy solo y triste porque hace falta una flor la dueña de mis amores que se ha marchado sin un avión vuelve ranchera al rancho donde yo te vi mira que sufre este corazón por ti a todas mis ilusiones se fueron pa' no volver mi pecho llora y suspira pues le hace falta ya su querer ranchito que fuiste cuna donde ella me adormeció haz tu que regrese pronto por el recuerdo que me dejó vuelve ranchera al rancho donde yo te vi mira que sufre este corazón por ti mi pecho llora mi pecho llora mi pecho llora mi pecho llora